A Freddy, Virginia, a todo el cuerpo médico aquí presente, a los amigos de la prensa. La salud y la educación son pilares fundamentales de una sociedad. Y es por esto que cuando hablamos de inclusión social hablamos de educación para todos y de salud también para todos. El Perú es un país megadiverso, es un país geográficamente representa un reto para cualquier sociedad, cómo llevar el Estado, no solamente en la costa o en Lima, sino llevarlo a las zonas altoandinas como la Oroya, que es 4.000 metros de altura, o cómo llevarlo a las planicies de la Selva Baja, Nauta, Caballococha, Santa Clotilde, a orillas del Napo, o el Estrecho, en el Putumayo, o Santa Rosa, en la triple frontera. O cómo llevarlo a Chayapalca, que es 4.500 metros de altura, en las sierras de Tacna, colindante con Puno. Y es todo un desafío. Y este desafío queremos vencerlo. Porque gran parte de nuestro problema como país para avanzar hacia el desarrollo, hacia la modernidad, es llevar el Estado a esos sitios recónditos, a esos paisajes y parajes hermosos, pero que en sí representan un desafío para construir modernidad, para construir desarrollo. Creemos que el Estado tiene un déficit. Durante décadas no hemos llegado a esa zona, porque veíamos la sierra como la zona de extracción minera, como la zona de donde nos provee el agua. Y a la Amazonía, a la zona exótica, para el turismo, para las frutas, y qué más, algunas cositas más que podían salir en algún reportaje periodístico de la belleza del país. Pero la modernidad estaba concentrada en la costa. Y por eso es que construimos un país con un gran déficit o con una gran brecha de desigualdad. Desigualdad que significa también pobreza, donde tenemos que ir poco a poco venciendo, reduciendo la pobreza, combatiendo la extrema pobreza. En el Perú todavía tenemos extrema pobreza, cosa que en otros países ya no se habla de extrema pobreza. y en medicina tenemos, por ejemplo, la tuberculosis, que en otros países ya no existe la tuberculosis. Entonces, este es un gran desafío para un Estado, es un gran desafío para la clase política, y todos tenemos que unirnos para llevar el Estado al interior del país. Se ha discutido mucho, y en términos ideológicos, si hay que tener más Estado, menos Estado, cómo tiene que ser el Estado, etc. Pero lo que no hemos abordado es el tema que el país, el pueblo reclama, que es, quieren Estado, quieren un Estado que les dé servicios, que imparta justicia, que formalice actividades, muchas veces informales, o muchas veces ilegales, hay que formalizarlas, darles una vía, una salida. Por eso hablamos de inclusión social, porque no podemos mirar hacia adelante con optimismo si no nos damos cuenta que somos 30 millones de peruanos, no solamente somos 6 millones o 7 millones de peruanos. Cuando vengo aquí, veo telemedicina, veo telediagnóstico, y veo cómo se puede hacer una radiografía en tiempo real, una tomografía en tiempo real, cómo se puede, a través de la tecnología, llevarle una opinión certera, una opinión científicamente correcta, a un paciente que lo necesite y que no esté en Lima, está en La Oroya, o está en Huancabelica, es llevarle el Estado. Porque, como le dice Virginia, y como le dicen Freddy, muchas veces tenemos estos problemas que las oportunidades de trabajar en determinadas zonas del país no son iguales, y por lo tanto, muchas plazas quedan desiertas porque el personal quiere trabajar donde le reeditan mejores beneficios, sea en preparación, capacitación, actualización, y también en beneficios económicos. Es por esto que es importante mirar junto con los médicos, de la mano con el personal de salud, mirar lo que le conviene en el tema de salud al país. Y es por esto que hemos abordado una reforma de salud en forma seria, en forma sensata, y aportando todo lo que tenemos para mejorar las condiciones de la salud para nuestros pacientes y las condiciones de laborales para nuestros profesionales de la salud. En este contexto, la telemedicina es un paso importante, que hoy día nos conecta a 14 regiones del país, y para fines de gobierno, espero, Vicky, que podamos tener todo el país conectado a la telemedicina. Es una promesa. Así es. Y de esta manera, y de esta manera salvar vidas. He visto en la telemedicina ahora casos complicados, pero también casos que nos dan esperanza. Y creo que ver una paciente gestante que va a tener un varoncito nos da esperanzas. Y ver pacientes adultos mayores que tienen problemas complicados en la salud nos hace pensar también en la importancia de la medicina preventiva, de la cultura de prevención. Que no estemos esperando ir al médico cuando ya estamos con dolores y que prácticamente no podemos levantarnos de la cama. Esa cultura debemos erradicarla porque si hacemos la consulta preventiva periódica podemos darnos más tiempo de vida. Y creo que en ese sentido la telemedicina nos ayuda también a tener una cultura de prevención en la salud de manera más efectiva, más eficiente. Por eso es que saludo este paso en la tecnología. Y hay muchas cosas que podemos hacer. por ejemplo cuando Virginia dice teníamos equipos ya pero estaban embalados en cajas. ¿Por qué no no lo pusimos en marcha? Esa es la pregunta que uno va haciéndose. Yo creo que en ese sentido es importante que nosotros sepamos que cada uno de ustedes es importante para el gobierno. cada uno de ustedes particularmente el personal de la salud es fundamental. No puede haber una sociedad si no tiene el cuerpo médico si no tiene una política de salud y una política de educación. Hay otras profesiones que me disculparán no son tan importantes como la medicina porque justamente no puede haber familia si no hay salud no hay educación y ustedes son los que nos garantizan eso. Por eso son tan importantes para un Estado y para cualquier país y si cada uno es importante todo lo que hagan es importante desembalar unos equipos y ponerlos ahora en valor es sacar millones de soles que están ahí encajonados no ganan intereses y peor aún no nos dan utilidad para nada. Pero al hacer esto ustedes están demostrando que tenemos iniciativa que tenemos la capacidad de hacerlo aquí los médicos que he conocido todos son sin duda algunos peruanos no sé si serán limeños ayacuchanos de junín pero son peruanos y peruanas que están llevando la telemedicina así que tenemos el recurso humano tenemos la capacidad tenemos la iniciativa tenemos la voluntad política y tenemos 10 millones y medio de pacientes afuera no solamente alrededor del Rebagliati sino en todo el Perú que pertenecen a la red asistencial de salud en general y que requieren del concurso de ustedes la medicina es un apostolado por lo tanto siempre hay que tomar en cuenta los juramentos que hacemos el juramento hipocrático y también nuestra vocación de servicio en la atención médica que esa no se puede detener por nada es un servicio público esencial esencial porque es la vida lo que se está en juego y ustedes en las manos de ustedes descansan la vida de nosotros la vida de nuestros familiares por eso es que creemos que este este plan o este proyecto de telemedicina que lo estamos ya ejecutando pueda extenderse en el futuro no solo a 10 millones y medio sino más 14 millones y coberturando con el MinSA masificar este sistema para que en el Perú todos tengan la oportunidad de tener buena medicina medicina de calidad tengan o no tengan plata no importa donde vivan la telemedicina tiene que llegar a sus casas muchas gracias aplausos Gracias.